Oye compañero, pues te decides pa'ca o te decides pa' allá o pa' donde... ¡No! 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 ¡Ponme agua! ¡Agua! 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 ¡Agua por favor! ¡No! ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, de vuelta, a mi canal y bienvenidos al mejor canal de Minecraft. Espera, ¿qué? ¿Qué diga? A una partida de Skyward CXD. A ver compañeros, el día de hoy les voy a enseñar un nuevo puente. Un increíble e impresionante puente. ¿Cómo que un impresionante puente cubo? Pues sí compañeras, espérense a las partidas para que vean lo increíble que es este puente. Y si lo haces, los que lo ven que lo hace, se van a quedar así como que... ¡Lol! Ese chico, ¿cómo hace eso? Así que nada compañeras, vamos a iniciar con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, llegó el momento de la primera partida. Llegó el momento de enseñarles este hermosísimo puente que te vas a quedar así como que... ¡Lol! ¿Cómo haces eso cubo? A ver, antes que nada, antes que nada, que yo ya sé. O sea, adivino, predigo el futuro. Van a decir en los comentarios cuál es ese texture pa' cubo. A ver, a ver. Dynamic Duo. ¿Ok? Dynamic Duo. Ya. Por favor, no pongan eso en los comentarios. XD. Bueno chicos, a ver, es el momento, ¿no? Es el... es el... es la ocasión en la que se los voy a enseñar. Espérate, espérate. Que me vienen, que me vienen, que me vienen. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo me puedes tener tirado? ¡No! ¡No! Espérate, espérate, que no quito el... No quito el mod del emoji. What the fuck. Espérate, espérate, espérate. Si quieren saber cómo ponerse ese mod que te pone la cara llorando. Pónganlo, o sea, en la descripción va... No, no. Espérate, espérate. Si quieren ver el mod en donde tienen las caritas esas. Acá arriba a la derecha. Acá arriba a la derecha va a estar el video para que si te lo quieres instalar. Pues ahí está. A ver. ¿Cómo era eso? Emo y... A ver, espérate, espérate, espérate. Emo. Ahí está. Para desactivarlo. Porque si no... Porque si no lo desactivo me voy a dar cagando de risa todo el rato. Y no sé si hay alguien aquí arriba. Que obviamente sí, ¿sabes? Mira, 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 mira. Es que aquí tengo un pico que pica esto como... No sabes ni cómo, ¿sabes? A ver. Así. Así. A ver. ¿Dónde estás? ¿Hay otro allá? No, ahí hay uno, ¿verdad? ¡Hasta luego, primo! ¿Se salvó? Ah, no, hasta luego. A ver, llegó el momento, ¿no? Llegó. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cubo? ¿Qué pasa? Bueno, vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 mira. Miren, chequen, 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 ¿eh? Uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro. ¡Eh! El fast bridge alternado. O sea, what the fuck, ¿verdad? Te quedas así como que... ¡Lol, Cubo! ¿Cómo hiciste eso? Pues miren. Se los hago en F5 si quieren otra vez. Miren, miren. Espérense. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. En F5. Vamos a poner un bloque ahí. Ahí está. Y vamos a poner este, 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 este. ¡Madre mía, Cubo! ¿Cómo eres un pro? ¿Cómo haces eso, madre mía, Cubo? Enseñanos, por favor, que yo soy nube y no sé cómo hacer ese puente. Pues, compañero. Soy pro. Tengo el vape instalado con craqueado, con Optifine, con click, con clickbait, ¿eh? Con, con, ¿cómo se dice? Con, con autoclick y todo el rollo, ¿sabes? Por eso, por eso pude hacer este puente, que es de... A ver, compañero. A ver, ¿hay alguien aquí? Eh, no. Parece que es el que no. No, sí, sí, sí. Aquí hay alguien, aquí hay alguien. Espérate, ¿tengo lava? No, no tengo lava. No tengo lava. Y el chico de aquí. ¿What? ¿What? Madre mía, pues se fue al carajo, ¿sabes? Ah, no, aquí está, aquí está abajo. ¿Cómo le hacemos? Mira, tenemos una, una espada de filo 85. Ah, no, filo 8.5. ¡No, no, no, no! ¡Uh, qué me tira! ¡Qué me tira! Espérense, espérense. Vamos a calmarnos, eh. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. A ver este. ¿Cómo le hacemos? Mejor nos vamos al carajo, ¿verdad? A ver, yo, yo, yo opino que sí. Mira, vamos a hacer el alternado, pero con, con el otro puente. Así. ¡No! Espérate, espérate, es que no me acomodé. Necesito más bloques de piedra. Por favor, alguien bloque de... Madre mía, rompieron los cofres. Eh, eh, falta otro, ¿verdad? Todavía falta otro aparte de ese. Así que vamos a ir, vamos a ir haciendo puente para la otra isla, ¿sabes? Vamos a ir puente para acá. Porque si no, pues... ¡No! ¡No! Único, estamos de vuelta en la siguiente partida. En la partida anterior, obviamente que no me caíe. No, no. Es que es una... Es una ilusión óptica. Sí, sí. Todos, todos, o sea, todos tuvieron una ilusión óptica. Si retrasan el video, o sea, si lo devuelven y lo vuelven a poner, o sea, otra vez donde pasó eso, ya no va a pasar. O sea, es que, es que fue un bug, un bug de YouTube, sí. Un bug de YouTube. Es que YouTube va fatal, es que va fatal, ¿sabes? Espérate, tengo otros bloques. No, necesito bloques de piedra para enseñarles el... Madre mía, que no tengo. Bueno, vamos a hacerlo con estos bloques, ¿sabes? Vamos a hacerlo con estos bloques, que parece que en Cubicraft no me da bloques. Así, con estos dos, así. A ver, en F5. A ver, espérate. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Madre mía! ¿Cómo hiciste eso, compañero? Pues lo hice con estrategia, con amor y con pasión. Así logras hacer todo lo que quieras hacer. Espérate, espérate. Es que no tengo ni siquiera una espada. No tengo una espada. Ah, no, sí tengo. Cuatro, seis... Madre mía, esto quita más. Esto, seis... No, esto quita más. ¡Hasta! ¡Puérate, me asustaste el carajo! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! Tómatelo. Mure Yoma. Me asustaste, pero cinco pueblos, ¿sabes? Me asustaste, pero cinco... Espérate, espérate. ¡No! ¡No, tú me tienes más! ¡No, no, no! ¡Oh, carajo! ¡Oh! ¡Lo maté! Y si L, J, K, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, C, T, A, V, W, X, Y, Z, O, C. ¡En el desfile de las letras tú aprenderás! Espérate, es que yo iba a cantar. Es que yo iba a cantar una canción de Barney, ¿sabes? ¿Quieres que se la cante? ¿Quieren que se la cante? Miren, miren, vean. Tranquilos. Pónganse. Siéntense bien en la silla. Siéntate, siéntate. Déjame... Te pongo una silla aquí. Que no tienes silla. No te preocupes. A ver. Aquí. Déjame una silla. Vamos a ver. Esto aquí. Así. Y... A ver. Quiero público. Aquí se sienta uno. Aquí se sienta otro. Otro aquí. Y otro en primera fila. Aquí. Aquí. Ahí está. Espérate. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. ¡Oh! ¡Oh! En el desfile de las letras tú aprenderás que las palabras... Espérate. ¿Cómo iba? En el desfile de las letras tú aprenderás que las palabras tienen un... Espérate. Desfile de las letras tú aprenderás que las palabras... Madre mía que no me acuerdo, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Cantas conmigo? ¿Qué onda? Mira, vente, 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 vente. Aquí. Aquí. Vente a cantar. Vente a cantar aquí. Aquí. Ponte para allá, para allá. Otra vez, ¿eh? Una. Dos. Tres. En el desfile de las letras tú aprenderás que las palabras... Eh... No me acuerdo cómo iba la mugre canción. Por eso te odio. No te creas, no te odio. Te amo. I love you. I love you, baby. Espérate, espérate. Espérate. Filo dos. ¡Hala, carajo! Bueno, con filo uno, ¿sabes? What the fuck? Me dieron una pechera de gratis. Apareció en mi inventario. ¿Vieron? ¿Vieron que apareció en mi inventario? O estoy loco. Creo que estoy loco, ¿verdad? Espérate, espérate. Esto, protección contra... No, esto es mejor, ¿verdad? Esto... Mira, mira, nomás. Mira, nomás. Mira, nomás. Qué hermosura. Qué preciosura tenemos por aquí. A ver, tú, crack. Tú, crack. Máquina fiera número uno. A ver, espérate. Vamos para acá. Vamos. ¿Vamos para allá o esperamos que venga para acá? Yo creo que vamos para allá, ¿verdad? A cañón. ¿Y tú qué pedo? ¿A dónde fuiste? ¿Te fuiste al alumno? ¿Qué pedo? Es que yo creo que... Que quería visitar a sus antepasados, ¿verdad? ¿O a dónde ibas? Vamos a hacer puente para allá, sobres. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, crack. Vamos a calmarnos. Vamos a... Madre mía, que este crack de aquí me tiró de mi... ¿Cómo te atreves a tirarme de mi puente, crack? ¡No! ¡Oh! 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 Sí, sí. Estaba todo planeado. Claro que sí. Estaba todo planeado. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Te quedaste todo loco, ¿verdad? Te quedaste presionado todo loco. A ver, espérate. ¿Manzanas de oro? ¿Neta no tenías manzanas de oro, crack? Ah, mira, unos pantalones. Esto sí, esto sí. Es que hace un poco de frío con esta malla. A ver, a ver. Madre mía, que tiré el agua. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. El agua, el agua, el agua. Madre mía, que lo tiré otra vez. Espérate. Con calma, cubo, con calma. ¿Dónde? Lo tiré otra vez, ¿verdad? Madre mía, cubo. Estás un poco, un poco nube. Este chico de aquí se piensa que, 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 que los... ¿Qué? ¿Te sientes mejor por hacer eso o qué? Cubo, foto, please. Bueno, pues. Vamos a hacerle una foto al crack. Vamos a hacerle una foto, pero vamos a hacer un brisley que si no, no lo puedo poner en el título. Brisley en F5. Así, ahí. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Uh! Que diga así, estaba todo planeado. ¿Para acá? Madre mía. Oye, compañero. ¿Pues te decides para acá o te decides para allá o para dónde? ¡No! 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 ¡Ponme agua! ¡Agua! 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 ¡Agua, por favor! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida. Este mapa... Oye, oye, oye. Este mapa es nuevo, ¿verdad? Este mapa es nuevo. Madre mía. Puedo poner nuevo mapa en Quecraft Skyward Rush con nuevo puente haciendo brisley en F5. Más... 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 Más cuentas de Minecraft Premium y rangos en Minecraft. Sí. Todo eso para tener visitas. Arre, 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 arre. X de... X de HD 4K. ¿Sabes? Espérate. Aquí... Aquí lo que necesitas es tener pasión para poder ganar una partida. ¿Cómo que pasión, cubo? Sí. Una pasión interesante. ¡Vamos para allá! Mira, este chico aquí quiere una foto. Así que vamos a ir para allá. Sobres. Vamos a calmerlo, crack. Vamos a calmerlo. Vamos a calmerlo por aquí. Vamos a hacer un brisley recto. Madre mía, que casi me sale el recto, ¿sabes? Aquí. Ahí, ahí. Tómatela, tómatela. No soy spider. ¿Y quién eres? ¿Quién eres? Espérate, espérate. Es que tu skin como que es su spider, crack. Pero no, no te entiendo, ¿sabes? A ver, vamos a hacer esto, esto y esto. ¡No tengo! ¡No tengo cubo de agua y de lava! Espérate, espérate. Te quiero... No, no. No, no te iba a buggear, eh. No te iba a buggear. Espérate, espérate. ¿Qué hago contigo? ¿Te tapo aquí? Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ya te veo. Ahorita te veo, crack. Ahorita te veo que después me banean por hacer team. Esto no es teamé. Esto es un experimento social. Sí. Esto es un experimento social, cracks. Eh... Espero que aquí nadie tenga... O sea, tenga cosas de diamante. Porque si tienen cosas de diamante, pues me van a reventar cinco pueblos, ¿verdad? ¡Hola, Jenny! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, crack? ¡Crack! ¡No, no tiene nada de vida! ¡No tiene nada de vida! ¡No tiene nada de vida! ¡Oh! ¿Tienes dos corazones y medio? ¿Tienes un corazón? ¿Tienes mi corazón? Espérate, espérate. ¡No! Me va a retear, ¿verdad? Me va a retear el crack. Me va a re... ¡No! Era un experimento social, como había dicho. Espérate, espérate. ¡No! ¡No! Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Y si todavía te gustó más de lo normal. Y dijiste, ¿What the fuck con este subnormal? Es que yo soy... Yo soy un poco tonto, compañeros. Y si fue así, pues... Voy a dejar tu... Tu like, ¿no? Tu... Que diga, que diga, tía. Tu... Tu suscripción. Se te agradecería mucho porque estamos a nada. Estamos a muy poquito de llegar a los 20.000 suscriptores, compañeros. Estamos a muy poquito de llegar. Así que nada, compañeros. Yo soy Qo. Gracias por verme. Y... Nos vemos. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!